Gracias, gracias, por Dios. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Buenas tardes, queridos argentinos, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Venía escuchando, ya subió Lilita a hablar, venía escuchando. Sus gritos, sus cantos. Y la verdad que me llegan al alma y me llenan el corazón. Así que gracias de vuelta, gracias por todo. Gracias de verdad. Quiero decirle que... Quiero decirle muchas cosas, la verdad muchas cosas, pero tengo que lograr calmar la emoción. Quiero decirle que estén acá, que estén acá significa mucho, mucho, porque significa que compartimos este enorme amor por nuestro país. Y la verdad que me sorprendieron. Sí, la verdad que me sorprendieron el 24 de agosto cuando salieron de sus casas a darme fuerzas, energía y amor mucho amor como hoy porque con Juliana y todo el equipo nos sentimos como una demostración de amor y con esa canción que Mauricio no está solo me partieron el corazón, la verdad me partieron el corazón pero hoy los invité yo para decirles que ustedes no están solos ustedes no están solos estamos juntos en esto y vamos a desvatar el país que tenemos todos juntos y hoy hoy comienza la marcha del si se puede 30 días por todo el país hombro a hombro todos todos los que nos huelen que no nos resignamos porque sabemos que un mejor país es posible y está mucho más cerca de lo que podemos ver y lo que podemos ver si se puede 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 Y me quiero decirles que si estoy acá, si estoy acá, si estoy aquí, compartiendo esta pared de emociones con ustedes, si estoy acá y si hace un tiempo decidí meterme en política, es por ustedes y por todas las cosas que nos unen, que nos unen en este país. ¡Nos unen! ¡Cuidado de la democracia! ¡Nos unen! ¡Amar y ganar vivir en libertad! ¡Nos unen! ¡La honestidad! ¡Nos unen! ¡Ganar vivir en paz! ¡Nos unen! ¡Nos unen! ¡Ganar un futuro mejor a nuestros hijos! ¡Nos unen! ¡Nos unen! ¡Construir y no destruir! ¡Nos unen! ¡Saber que existe un futuro distinto para todos! ¡Nos unen! ¡Y nos unen! ¡Decirle no a la impunidad! ¡Nos unen! ¡Que nunca bajamos los años! ¡Nos unen! ¡Y me llena! ¡Sí! ¡Nos unen como vos! ¡Llorar, llorar porque no es importante! ¡A mí me tenía la emoción verlos a todos hoy acá, sabiendo que no estamos bajando los brazos! ¡Porque sé, 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 que estos años, especialmente el último año y medio, fue muy difícil! ¡Y sé que ustedes, la clase media fue la que hizo el mayor esfuerzo, pero quiero decirles que los escuché, que no me nota, que no entendí! ¡Sí! Pero también les quiero decir que lo que viene es distinto, ahora viene el crecimiento, ahora viene el trabajo, ahora viene la mejora del salario, y viene el alivio en el bolsillo y el fin de mes, porque todos lo necesitamos! ¡Todos! Y también, también quiero decirles, a vos con ese juguito tan lindo, que tu esfuerzo y mi esfuerzo de todos nos fue en vano, porque comenzamos a resolver problemas que atratamos hace más de 70 años, y lo hicimos, porque en un país donde hay que decidir si uno es parte del problema o parte de la solución, nosotros decidimos ser parte de la solución! Y cuando digo, y cuando digo nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a todos los que estamos acá y los que están mirando por televisión, que nos decidimos a jugarnos por el cambio, somos todos los que nos jugamos por el cambio, y estamos queriendo que estamos queriendo que estamos queriendo que nos logro los problemas de más de 70 años! Y valió la pena, y valió la pena, porque si nos empezamos a resolver, valió la pena, y valió la pena, porque hoy estamos mucho mejor parados que hace 4 años para comenzar a crecer, y además entendimos algo importantísimo, que esto lo resolvemos nosotros o no lo resuelve nadie! Y exigimos la verdad, y exigimos saber la verdad, y exigimos saber la realidad sin maquinaje, para poder cambiarla donde no funciona! Así avanza la verdad, así avanza la sociedad, así avanza su país! Y estos 3 años y medio, hemos cambiado muchas cosas, Horacio Presidente refirió a muchas, muchas cosas concretas, visibles, que nos permiten, ahora con más certeza, con más seguridad, a vivir mejor, como todos los argentinos, que hoy, después de los 3 años y medio de trabajo, salen de sus casas, y pisan afalto y no barro! Como los milones de chicos, que las escuelas, y escuelas rurales, hoy tienen internet, para poder educarse! Como aquellos que hoy coman una ruta o una autopista, sin miedo a accidentarse, porque está mal estado! O como tantas familias argentinas, que han recuperado la paz, porque ven que tienen un gobierno que da batalla al narcotráfico y a las mafias! Porque no hay nada más importante en este país, que la familia! La familia! Y nuestros, y nuestros queridos productores, ¡Aquí, a la personas que hay es la policía, a la policía! ¡Aquí, 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 a la policía! Muy bien, felicidade, felicito, felicito a los modelos que nos pidieron a Patrícia por lo que ha trabajado. ¡Aquí, a la policía! Y también, y también todos los días, otro productor argentino llega con lo que mejor sabe hacer a un lugar del mundo todos los días un poquito más y ahora lo hace sabiendo que entre su establecimiento y el barco donde va a llevar su exportación su trabajo ninguna organización mafiosa se va a quedar con una pata en su trabajo y todas estas cosas todas estas cosas que hemos logrado nos tienen que llenar de más certeza de más esperanza por otro se puede por otro se puede y hay uno hay uno de que ustedes saben que les voy a hablar que están esperando que les diga que se puede que se puede dar vuelta a esta elección que se puede se puede pero para eso para eso los necesito así más movilizados que nunca más convencidos que nunca más apasionados que nunca para salir a convencer a cada amigo a cada compañero de trabajo a cada familiar que otro país posible hay otro país posible para todos y necesitamos que todos se sumen que se sumen a la caravana que cuidemos el voto vayamos a fiscalizar hay que fiscalizar hasta las 3 de la mañana y además y además y además de fiscalizar de convencer de invitar a las marchas tienen que participar en las redes con convicción sin miedo y sin agresión sin agresión nos ofendiendo nuestras ideas y nuestros valores eso es lo que tenemos que hacer y quiero decirles quiero decirles que empieza 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 octubre escuchenme bien escuchenme bien escuchenme bien empieza octubre de 2019 y a los más jóvenes les quiero decir especialmente que unos años sus hijos les van a preguntar les van a preguntar mamá ¿dónde estabas en octubre de 2019? papá ¿qué estabas haciendo en octubre de 2019? y ustedes le van a contestar estábamos haciendo patria ¡estábamos haciendo patria! ¡estábamos haciendo patria! y les quiero decir ¡estábamos haciendo patria! ¡estábamos haciendo patria! ¡estábamos haciendo patria! ¡estábamos haciendo patria! además de volver a decirle gracias 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 por estar acá gracias por creer creer en lo que somos capaces de hacer gracias 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 por querer trabajar codo a codo todos los argentinos juntos por ese futuro que nos merecemos yo quiero decirles que voy a estar siempre para defendernos siempre para que nunca más les digan que se tiene que resignar que nunca más les digan que no se puede y esto vale la pena estar acá dar esta batalla defender esta asilidad vale la pena porque este es nuestro país este es nuestro futuro y esta es nuestra forma de vida por eso les digo que podemos que si se puede que si se puede que si se puede que si se puede que no escuchamos fuerte y si se puede y si se puede y con Dios que no se puede que si se puede que no se puede que no se puede que no se puede vamos 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 Argentina a despertar gracias 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 a todos de verdad los amo los amo con todo y corazón aplausos ¡Gracias! ¡Gracias!